Muy bien, ahora sí. Bueno, los invitamos a que se muteen y a que se predispongan para esta charla que creemos de mucho interés e importancia. Le damos la bienvenida a nuestra gobernadora de distrito, a Yud Figueroa, a la coordinadora de comités distritales, Elena Blasi, a nuestra presidenta del comité distrital de servicio a la comunidad, Andrea Fornillo, de donde nace la iniciativa de esta charla, a todos los rotarios y el público en general que nos acompaña hoy. Vamos a proceder entonces a el saludo a las banderas. Ahí lo vuelvo a poner con sonido. Ahí estamos. Bueno. Ahora sí, iniciando propiamente dicha esta reunión, le voy a dar la palabra a Marcela Salquesi, presidente de Rotary Club Don Torcuato, y a Jorge Páez, presidente de Rotary Club La Boca y Barrancas. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Les agradezco enormemente la presencia y bueno, sobre todo los disertantes, siendo que como todos los años empezamos una época peligrosa con el tema del monóxido de carbono y es necesario recordar una y otra vez en qué condiciones es que nos tenemos que manejar para evitar problemas. Así que considero esta charla de suma importancia. Agradezco a Andrea por la invitación a que Rotary Club Don Torcuato sea club anfitrión también y por supuesto a Jorge Páez, un gran compañero del subcomité de emergencias y que también de parte de él recibimos la invitación para ser anfitriones en esta charla. Así que bueno, muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches a todos. Gracias Marcela por tus palabras. Gracias Andrea, gracias Selena, gracias a todo el equipo distrital. En su momento cuando se planteó el tema de la problemática de lo que es el monóxido de carbono, automáticamente Andrea, Marcela se pusieron a disposición, les interesó el tema y bueno, dijeron bueno, vamos a hacer el zoom. Realmente esto en el Rotary es un trabajo en equipo y realmente si no lo hubiera sido por ellas hoy no podríamos estar acá y bueno, yo lo único que trate de hacer es convocar a disertantes que me parece que están a una altura suprema para poder tratar este tipo de temas y que realmente es realmente preocupante. Así que dicho esto les agradezco a todos, buenas noches y lo dejo en manos de los anfitriones para que sigan adelante con la reunión. Bueno, muchas gracias Marcela y Jorge. Vamos a sin más darle la palabra a nuestro primer orador, Daniel Benítez. Él tiene una destacada trayectoria en la función pública donde se desempeñó como instructor y capacitador en emergencias durante 18 años en la Dirección General de Defensa Civil. Actualmente se encuentra jubilado, pero aún así continúa su labor en el ámbito privado como docente en diversas universidades, llevando su experiencia y conocimiento a nuevas generaciones. Él es técnico universitario en protección civil en emergencias de la Universidad 3 de Febrero, mediador comunitario de la UBA complementando su formación con habilidades de resolución de conflictos. Es instructor en primeros auxilios, RCP certificado por la Facultad de Medicina y Cruz Roja. Formador de formadores en emergencias, capacitado por Protección Civil de Nación, con una amplia trayectoria en cursos de emergencia desde 2006, abarcando temas como gestión y análisis del riesgo, así como primeros auxilios y protección civil. También es docente en diversas cátedras relacionadas a la preparación de emergencias y desastres, protección civil y humana como prácticas profesionales. También da capacitaciones en primeros auxilios y prevención de accidentes y participa activamente en la consultora Prevenir, Evitar, Cuidar, conformada por profesionales en seguridad e higiene, brindando servicios especializados en el sistema de autoprotección, promoviendo la seguridad en entornos laborales, escolares y domésticos. Daniel, buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, por sobre todas las cosas agradecerles que me hayan invitado y que de alguna manera podamos compartir esto. Y por sobre todas las cosas, como decían ustedes, algo tan importante como un elemento que desgraciadamente nos está trayendo muchos disgustos y no conocimiento de la población, monóxido de carbono. Algo que en el 2021 es imposible creer de que seguimos pensando con una, digamos, un retardo de casi 100 años porque seguimos haciendo lo mismo que nos venían diciendo nuestros familiares, amigos, con respecto a los cuidados que tenemos que tener. Yo creo que es momento de que empecemos a tener cambios y bueno, esto es lo que voy a tratar de que ustedes empiecen a conocer y de alguna manera este vendría a ser uno de los puntos más importantes para tratar. Y creo que no termina acá lo que es la protección civil, no termina acá la prevención. Creo que hay electricidad, el gas, el fuego, hay muchas cosas que tenemos que empezar a trabajar porque realmente los problemas son muy graves con lo que están sucediendo porque tenemos estadísticas, o sea que sabemos exactamente dónde tenemos la problemática. Así que, bueno, comencemos y bueno, nuevamente agradecerles. ¿Me pasás el power o querés hacer las otras presentaciones de los que me están acompañando? Bien. Bueno, estoy representando en este caso a una de las consultoras que es Global Center, que es la que también a través de Jorge Páez, que también es un amigo de muchos años y conocido desde la municipalidad o el gobierno de la ciudad. Así que, bueno, con esto es la presentación que les puedo dar con respecto a mi persona. Vamos directamente a lo que es el monóxido de carbono. Monóxido de carbono en realidad tenemos que verlo no solamente en el gas, porque acá lo estamos viendo en una hornada, pero en realidad el monóxido de carbono es en todos los combustibles sólidos, líquidos y gaseosos se produce. O sea, ¿qué es lo que se genera? Una mala combustión. Por eso las hornadas y todo lo que son calefones, hornadas, estufas, tienen una regulación. ¿Una regulación para qué? Para que no se forme el monóxido de carbono. Porque en realidad en esa regulación se tiene que dar una característica muy especial con respecto al artefacto, porque tiene que tener la consistencia de entrada de gas y de aire para que se consuma totalmente ese gas, se queme totalmente ese gas que se va formando. Cuando no se quema bien, estamos viendo en las hornadas la diferencia de colores. O sea, cuando quema bien es color azul, y cuando no quema bien es amarillo, naranja y rojo. Esto muchas veces lo vemos, muchas veces creemos que está funcionando mal porque en realidad es el gas que está saliendo. Muchas veces decimos que el gas tiene aire, es imposible que el gas tenga aire. Por lo tanto, este es el problema. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bueno, a través de tener la posibilidad de empezar a hacer mantenimiento de estos artefactos. Si bien, en estos mantenimientos podemos ir viendo, porque el monóxido de carbono es algo que no lo vamos a poder ver, no vamos a sentir olor, ni tampoco vamos a ver color en esto, a no ser de que tengamos esta hornada. Pero no tenemos posibilidad de tener reconocimiento del mismo a través del mismo monóxido de carbono. Lo vamos a tener en representación de los artefactos que usemos, y ahí en los artefactos vamos a ver cómo se va descomponiendo el funcionamiento del mismo para que empiece a aparecer el monóxido de carbono. Si bien, podés pasar la imagen, la imagen es exactamente lo que les decía anteriormente, no se puede ver, no se puede oler, no se puede oír, pero se puede detener. Y esto es con la percepción del riesgo. La percepción del riesgo es empezar a ver, es el alerta. Empezar a ver las cosas de distintas formas. ¿Por qué? Porque terminamos diciendo siempre, si lo hubiera pensado un segundo antes, no me pasaba lo que me pasó. ¿Por qué decimos eso? Porque realmente tenemos conocimiento de lo que puede llegar a pasar, pero no tenemos esa percepción, digamos, como yo le digo, en alerta. Esa percepción hace que nosotros tengamos esta forma de ver las cosas. ¿Cómo lo sabemos? A través de, por ejemplo, esta charla que vamos a tener. ¿Cómo vamos a ver en cada uno de los artefactos que usamos en nuestro hogar, o en cualquier lugar que estemos, cómo está funcionando? Entonces, muchas veces utilizamos una cocina, vemos una hornalla, pero no sabemos, por ejemplo, ese color que teníamos amarillo, naranja y rojo. Empezamos a darnos cuenta que a lo mejor es porque lavé la cocina, o saqué la hornalla, entonces puede ser agua, puede ser detergente que tenga, no. Si tiene esos colores, es un problema que se desreguló. ¿Cómo se desregula? Bueno, saco la hornalla, y toco la andela que está abajo de esa hornalla, estoy cambiando la entrada de oxígeno. Entonces, esa entrada de oxígeno hace de que tengamos el problema de que, al no quemar bien, empieza a aparecer el monóxido de carbón. Siempre, pero siempre, y esto lo tenemos que tener bien claro. Aunque tenga una estufa, estilo balanceado, cuando enciendo algo en mi casa, tengo que abrir una ventana. Tener abierta una ventana es lo que necesitamos hacer, porque el aire tiene que circular, tiene que haber movimiento de aire. Otra cosa que realizamos, y creo que es importante que empecemos a reconocer, si afuera hacen 4 grados, yo en mi casa no puedo tener 30. Es imposible que tenga 30. O sea, es imposible que yo en mi casa use lo mismo que usaba en verano, el short y la blusa, o la remera. Si hay 4 grados afuera, en mi casa no puede haber, no menos de 20 grados. 25 grados. Si tenemos más, es porque realmente estamos cerrando puertas y ventanas, entonces estamos generando una situación que aunque el funcionamiento de la estufa, el funcionamiento de los elementos, yo consumo oxígeno, el elemento o el aparato que estoy utilizando, como por ejemplo la estufa, también está consumiendo oxígeno, en algún momento va a haber menos cantidad de oxígeno, y esa estufa, esa cocina, o ese calefón, empieza a generar monóxido de carbono, porque no está entrando el oxígeno necesario. ¿Se dan cuenta cómo es el tema? O sea, empezar a realizar, revisar periódicamente los artefactos, siempre un gasista matriculado, siempre. No don Pepe, don José, don Roberto, el que siempre arregla de todo, que me hace los trabajos de carpintería, de electricidad. No, el gasista matriculado es el que me va a poder dar la solución con respecto a la regulación de estos artefactos. No olvidemos que estos gasistas matriculados tienen que revalidar su título cada dos años. ¿Por qué? Porque si aparecen elementos nuevos, ellos tienen que saber y tener conocimiento de qué se trata y cuál es la evaluación que tienen que hacer con respecto a su regulación. Las normas técnicas y reglamentarias, no puedo cambiar una estufa de lugar porque resulta que la estufa está puesta en esa pared donde puedo colocar un placar. Entonces yo cambio esa estufa de lugar y la pongo en otro que a mí me parece que va bien. No, todo eso tiene un cálculo, un cálculo que hace que esa estufa esté en ese lugar porque va a tener la ventilación acorde a cómo está la distribución de mi casa. Por eso es importantísimo que ese cambio de esa estufa de lugar lo haga un gasista matriculado para que también haga ese mismo cálculo. ¿Se va entendiendo de esto? ¿Hay alguna pregunta con respecto a todo esto que voy diciendo? O esperamos después en el final y tengan, por lo menos, escriban la pregunta que tengan o la duda que se les genere. permitir el ingreso del aire desde el exterior es lo que hablábamos, siempre abrir una ventana, siempre tener, aunque sea una cuarta parte de esa ventana tener abierta, una ventana que pueda llegar a desarrollar ese libre funcionamiento de que el aire circule nuevo o el aire renovado entre en mi casa. Con respecto a verificar lo que el azul o el rojo determina en una hornalla, otra de las cosas importantes a tener, la cocina sirve, el horno de la cocina sirve para cocinar, no sirve para calentar ambientes. Porque si no, piensen una cosa, si yo regulo ese mechero con la entrada de oxígeno y de aire, con la puerta cerrada, cuando yo abro esa puerta, ¿qué pasa? Ingresa aire y se desregula. Entonces, ¿qué hace esa puerta de horno abierta? Genera monóxido de carbono. Por eso mucha gente muere por esto. Al no tener estufa, al creer que es la única salvación que tengo es prender la cocina y abrir el horno, esto me va a traer una grave situación y que es la que estoy mencionando. Entonces, cuidado con esto. Todos los artefactos están, digamos, desarrollados para que funcionen con lo que se ha hecho ese artefacto. El horno es para hornear y la estufa es para calentar. Otra de las cosas importantes, si yo tengo una estufa tiro balanceado, tengo que hacerle cada dos años una limpieza de esa salida al exterior. Piensen, una estufa la manejo o la utilizo tres meses al año. El resto del tiempo esa estufa no la utilizo. Una tela de araña que se genere dentro de esa salida al exterior, la tela de araña resistente al calor. entonces, me va a generar en esa misma instancia, yo creyendo que tengo una estufa tiro balanceado que no me va a tener problemas por el tema del monóxido que se puede hacer, acá tenemos en evidencia qué es lo que va ocurriendo. Y esto no se dice porque sí, esto se dice porque en realidad se trata de saber cómo mal funcionaba cada uno de esos artefactos para que esa gente que ha caído en la desgracia de haber tenido que estar en contacto con el monóxido de carbono lo estuvo. Entonces, todo esto que yo les estoy trayendo justamente es todas las equivocaciones que cometemos. Colocar calefones en el baño, bueno, gracias a Dios ahora es imposible esto porque está totalmente prohibido, única y exclusivamente esto ocurría cuando en nuestros abuelos en esas casas tan amplias y esos baños tan grandes y esos techos tan altos, sí, había un calefón dentro del baño porque tenía otro tipo de ventilación. Imagínense en los departamentos actuales que yo tenga un calefón dentro del baño y que no tenga la ventilación necesaria para el monóxido de carbono justamente ese es el peligro. Pasamos la la imagen. Los síntomas y esto después el doctor Julio Garay va a hablar bien de esto pero los síntomas son muy rápidos imagínense que el monóxido de carbono es mucho más liviano que el oxígeno con lo cual el cuerpo cuando uno respira va a tomar inmediatamente el monóxido de carbono lo lleva a las vías digamos a la sangre y la sangre va directamente al cerebro cuando llega al cerebro las neuronas en vez de recibir oxígeno reciben monóxido de carbono cada una de ellas que muere no vuelve entonces por eso es tan importante la rapidez de la salida de la misma y bueno después el doctor va a hablar sobre puntualmente de lo que nos trae esto pero esto es muy rápido un minuto un minuto y medio en exposición en un lugar con gran concentración de monóxido de carbono puede morir una persona estamos hablando de casi nada podemos pasar a la otra estos son todos los artefactos que tenemos que ver porque claro uno está viendo de la cocina lo que es la estufa lo que es el calefón pero cuando hago un asado y lo hago en un lugar muy cerrado también tengo monóxido de carbono también estoy en una situación crítica tengo que tener ventilación no puedo no tener ventilación por eso mucha gente muere en un garage con un coche en marcha porque es invierno entonces vamos a calentar el motor antes de salir y esto también es monóxido de carbono o sea que es muy peligroso nosotros le decimos el asesino invisible porque como decía antes no podemos olerlo no podemos verlo y no tiene color vemos la próxima con respecto a la prevención es escuchar lo que han escuchado cómo se comporta el monóxido de carbono en cada uno de estos casos cómo esto del monóxido de carbono puede llegar a afectar y lo hace en forma muy rápida porque estamos hablando de casi un minuto y medio con lo cual es muy importante ver por ejemplo en un calefón si está funcionando mal ese calefón vamos a ver tisnes o digamos tisnes que salen al costado del calefón eso eso es como si fuera una humo negro pero que se queda pegado al calefón eso es monóxido de carbono cuando vemos en el mechero que tiene una salida y que queda todo marcado ese mechero todo en negro eso es monóxido de carbono si bien no lo pude nunca me pasó nada empecemos a darnos cuenta cuando una persona dice sufro de dolores de cabeza constantes entonces a veces uno va al médico diciéndole de los dolores de cabeza pero no le dice dónde pasa el resto del día a lo mejor paso en mi cocina cocinando mirando la televisión trabajando dentro de la cocina con la hornalla prendida o con un calefón en mal funcionamiento y ya tengo una ventana abierta entonces no me llega a matar pero sí me llega a intoxicar con una cierta cantidad de monóxido de carbono que está en mi sangre y eso hace que tenga cefaleas el envenenamiento por monóxido de carbono es muy parecido al ataque de hígado dolor de cabeza mareos dolor de cuerpo vómitos es exactamente igual y muchas veces confundimos o empezamos a pensar lo que comí y no en el lugar que estuve por eso es tan importante empezar a darnos cuenta el comportamiento de cada uno de nosotros con respecto a esto yo le voy a dejar pasar a Martín que él continúe con esto creo que cualquier cosa después estoy digamos presto a las dudas que ustedes tengan Martín puede seguir vos si me permiten lo presento a Martín y cuento un poco también sobre su trayectoria gracias Daniel por esta impecable explicación Martín es miembro activo del cuerpo de bomberos de su ciudad ha sido pilar fundamental en la estación de la brigada de emergencias especiales durante los últimos siete años su dedicación y compromiso con la seguridad ciudadana se reflejan en sus diez años de servicio en los bomberos de su ciudad así como en sus veinte años de antigüedad en la institución de bomberos de tres de febrero actualmente Martín ejerce como instructor en el prestigioso instituto de seguridad pública donde comparte su experiencia y conocimientos con las nuevas generaciones de profesionales en seguridad y emergencias su amplia experiencia operativa y su continua formación académica lo han convertido en un referente en la gestión de situaciones de emergencia y en la formación de equipos especializados en respuesta a esas tres adelante Martín muchas gracias gracias a vos si podés pasar la próxima filmina por favor bueno acá vamos a hablar un poquito no hay mucho para hablar pero lo poco que hay que hablar es importante como lo decía Daniel que ya explicó bastante acá vemos un poco lo que sería el tema de las ventilaciones que están primero que están normadas y segundo son las que deberíamos detener justamente para que no pase la intoxicación dentro de un ambiente sea en casa o en la oficina o en el ambiente donde nos encontremos esto es lo que está reglamentado es que tiene que haber dos ventilaciones que bueno esto lo lo exige lente que regula lo que sería del gas y exige que tengamos una rejilla en lo que sería 30 centímetros del piso si del piso terminado y a 1 metro 80 también contando del piso en la parte superior de esa manera lo que logramos es hacer la recirculación como decía Daniel del aire y empieza a hacer como una convección que sería un método de refrescar el ambiente por el corriente del aire y de esa manera vamos recirculando todo el aire y renovando constantemente el aire que es lo que necesitamos para que no se genere la concentración de monóxido porque el monóxido siempre va a estar en el ambiente pero siempre y cuando obviamente esté pasando lo que acaba de decir Daniel de que si tenemos algún quemador que esté en malas condiciones bueno usar el horno como decía Daniel para calentar el ambiente para eso existen los artefactos que debemos usar para generar la calefacción en nuestro ambiente después lo que también podemos adquirir en nuestro hogar que no es muy caro y nos puede dar un método para prevenir para que no nos pase para que no tengamos ningún inconveniente de esto de lo que venimos hablando son unos detectores que los detectores tenemos dos tipos de ellos uno se puede directamente enchufar en lo que sería la energía eléctrica en nuestro domicilio que sea dependiente de la energía eléctrica y otro podemos llegar a asegurarnos también de tener uno a lo que sería a batería si podés pasar la próxima filmina por favor ahí está son aparatos que no valen mucho más de 35 mil pesos van desde 10 mil a 35 mil pesos y la verdad que son bastante eficientes en la detección de esto que estamos hablando que es lo que decía Daniel justamente es algo que no podemos sentir no podemos oler y cuando ya en realidad nos estamos sintiendo mal ya estamos en la situación donde si estamos solos por ahí es difícil revertir la situación por el corto tiempo que tiene de invasión de intoxicación a nuestro corriente sanguíneo si tengan en cuenta que el monóxido es muchísimo más afín que el oxígeno si entonces lo toma mucho más rápido en la sangre y bueno eso ya después lo va a explicar un poquito más adelante el doctor pero bueno o sea lo que lo importante es el ambiente ventilado constantemente y como decía Daniel y como dijo en su momento un presidente es imposible estar calefaccionado con 40 grados dentro de su casa estar en remera o en pantalón corto sino que hay que abrigarse un poquito en casa y tratar de que la calefacción esté en casa pero que esté ventilado el ambiente después también repasar un poquito lo que eran los colores de la llama también es importante saber de los colores como para poder detectar si tenemos algún tipo de mala combustión en los artefactos que tenemos hoy en día en nuestras casas y tratar de justamente periódicamente tener controles por especialistas matriculados o gasistas matriculados que nos puedan dar las indicaciones o hacer el trabajo que corresponda hacer en cada uno de estos artefactos más adelante tenemos unas fotos que yo traje para que veamos porque no es lo mismo que yo se los cuente a que lo veamos en fotos si podés pasar la filmina que viene esa pasada porque ya un poco la habló Daniel así que no queda mucho más para seguir explicando pero bueno son pruebas que se hacen la parte de lo que sería de pericias del cuerpo de la ciudad así que hace las pericias para justamente identificar este asesino silencioso como lo decía Daniel es la única manera que lo podemos identificar es con un polvo testigo así que se hacen las pruebas para ver qué 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 problema tiene ese artefacto y cómo está quemando igual ahí lo vemos en la en la foto como decía antes mi compañero las partes negras esa cañería tan extensa no no estaría bien instalada si después tenemos tuvimos varias varias oportunidades que estaba instalado el artefacto y la salida estaba obstruida o tapada del otro lado directamente que creo que hay en otra filmina no sé si la querés pasar bueno esto es el calefón que hablaba justamente Daniel que está prohibido obviamente que nosotros cuando habilitamos un un domicilio viene viene el ente que nos habilita y que nos regula esté todo en perfectas condiciones pero después uno puede adecuar el ambiente a como le guste o como se sienta a gusto por eso es que justamente hay que recurrir al personal que está capacitado para que nos indique si realmente conviene poner un artefacto como este en el baño como está instalado como vemos en la foto después bueno ahí vemos en esta foto como el caño no está introducido dentro de lo que sería el artefacto y por ese lado es donde se empieza a filtrar esa mala combustión o la combustión que está generando ese artefacto y todos esos gases que deberían de estar saliendo para afuera por ese conducto ingresan al ambiente y bueno el ambiente en pocos minutos se empieza a llenar de monóxido tenemos un video que no sé si está ahí próximo en la filmina que explica un poquito todo lo que venimos bueno esta es otra de la parte de la obstrucción la foto de la derecha ahí vemos que hay un hueco que ha sido tapado eso es de uno de los artefactos que vimos anteriormente que en realidad estaba instalado y se ve que por modificaciones del edificio taparon el conducto nunca avisaron y bueno esa esa combustión esos gases de la combustión que genera ser de facto nunca salían y quedaban dentro del domicilio no sé si ahí tenés un ah el video bueno este video lo que explica es un poco todo lo que tenemos en casa todo lo que se ha mencionado en este momento que generan este tipo de gas y que son riesgosos para estar en contacto en un ambiente cerrado como lo indica acá el video si lo podemos ver el audio se escucha si si se escucha el audio del video se escucha no no escucho el audio del video ah no no disculpe el video tiene tiene un audio que bueno va narrando un poquito de de todo lo que justamente se está señalando en el video de todos los de todas las cosas que van generando este asesino silencioso si y bueno de la rapidez en la que si tenemos todos estos artefactos consumiendo oxígeno en nuestro interior como como va generando el problema en el cuerpo si del desmayo puede ser un desmayarse fuerte dolor de cabeza empezar a tener ganas de devolver si y si estamos solos en casa es muy difícil que podamos revertir nosotros esa situación sin tener a alguien al lado si por eso que bueno es muy importante el tema de las ventilaciones nuevamente perdón que sea tan reiterativo pero es muy importante que tengamos todo como corresponde a lo que serían los artefactos y las ventilaciones correspondientes en los ambientes donde tengamos las instalaciones de estos artefactos si y acá tenemos un video que es el de primeros auxilios que ahora después de este video va a explicar un poquito más la parte médica el profesional que es cómo cómo encontraríamos una persona qué deberíamos de hacer ante la presencia de esta situación si nosotros normalmente cuando entramos a este tipo de intervenciones lo que primero tenemos que hacer es bueno cortar todo el tipo de suministro tanto eléctrico como el del gas si y una vez que entramos y vemos dependiendo de la situación que estemos observando es rápidamente hay que ventilar todos los ambientes esperar unos minutos y si podemos mejor retirar a la persona del lugar es lo más recomendable porque como dijo Daniel cuanto más rápido la llevemos a que esa persona empiece a respirar aire fresco menos daños le va a generar en el cuerpo ¿sí? no, es el mismo si no, si querés después lo pasamos a último a lo último de la presentación este es el video para que salga con sonido quizás hay que dejar de compartir y volver a ticlear compartir pantalla con sonido incluido no sé Ale si querés intentar bueno igual en este video lo que lo que explica es lo que yo recién les comentaba la situación de entrar a un domicilio y observar si tenemos algún familiar o algún conocido algún amigo o en la profesión que nos desarrollemos si entramos y vemos esta situación lo que más rápido tenemos que hacer es abrir todas las puertas y ventanas y una vez que tengamos todo abierto pues también corre el riesgo de nuestra vida si tengan en cuenta que en un periodo corto de tiempo es muy riesgoso estar en ese ambiente por eso es que se recomienda abrir rápidamente las puertas y ventanas y extraer a la persona que está en ese ambiente en las condiciones que esté así que yo más que más no tengo para decir le paso la palabra a mi compañero si quieres ir continuando con la presentación bueno nuevamente intervengo para presentar a Julio gracias Martín por este aporte Julio es médico especialista en medicina interna interna toxicología psiquiatría y medicina legal él es graduado de la universidad de buenos aires su compromiso con la educación y prevención se refleja en su papel como profesor en la cátedra de toxicología y medicina y derecho para la prevención del consumo problemático de sustancias en la uva también ejerce como subdirector de la carrera de médico especialista en toxicología y director de la escuela de ayudantes en la cátedra de toxicología de la uva su liderazgo se extiende a la dirección de capacitación en la fundación niños sin tóxicos desde donde desempeña el cargo de director de capacitación de fundar tox él cuenta con una experiencia previa como integrante de la división de toxicología en el departamento de urgencias del hospital general de agudos juan fernández su contribución a la literatura médica se evidencia como coautor del libro toxicología clínica fundamentos para la prevención diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones julio gracias adelante bueno muchísimas gracias reitero mi saludo para toda la gente que está participando muchas gracias por la invitación muchas gracias también por la presentación que has hecho abrir yo voy a insistir sobre algunos puntos que ya han dicho los oradores anteriores porque creo que esta situación aunque redunde no tiene ningún tipo de desperdicio todo lo contrario y obviamente también voy a explicar algunas cosas que nosotros podemos observar y algunas otras que no las podemos observar porque ocurren en el interior de nuestro organismo pero que si se manifiestan en el cuadro clínico así que podemos arrancar con la primera Marcela creo que está para esto gracias Marcela ahí estamos bueno dentro de las características clínico-toxicológicas vamos a decir algo que ya se ha dicho pero lo voy a reiterar el monóxido de carbono es un gas producto de la combustión incompleta de todas aquellas sustancias que tienen átomos de carbono en su composición millones lo que a ustedes se les ocurra ahí va a estar presente y que no tiene ninguna característica para ser percibido por los órganos de los sentidos no se puede oler no se puede ver no se puede percibir como irritante realmente no y esto hace que en muchos momentos produzca una intoxicación que puede ser desde leve hasta muy grave inclusive fatal sin que la persona que la sufra pueda llegar a percibir que es lo que le está pasando sigamos por favor hay muchas fuentes dentro y fuera de la casa dentro de la casa hay muchos incendios que son de origen eléctrico el famoso cortocircuito esta cosa que a veces sabemos que está pasando algo que está funcionando mal pero bueno ahí casi con una desidia muchas veces lo dejamos estar y allí aparece un incendio de distinta magnitud ya hemos visto casos de muerte inclusive este mismo año y también dentro de esos cuadros que aparecen en el domicilio por supuesto hay que pensar que durante todo el año si bien se tiene un patrón estacional durante todo el año se va a producir este tipo de cuadros ¿por qué? porque la gente todavía se sigue bañando sigue utilizando determinado tipo de aparatos por ejemplo los generadores de electricidad o de energía cuando hay cortes de luz en el verano también son una excelente fuente ¿vieron que dice cigarrillo? bueno el cigarrillo tiene una gran cantidad de componentes entre otros monóxido de carbono a tal punto que una de las cosas que nosotros interrogamos es si una persona proveniente de una posible fuente de intoxicación por monóxido de carbono tiene además la posibilidad de ser fumador y por lo tanto va a tener una concentración un poquito más elevada que la media general pero dentro de las extras domicileras por supuesto incendios de distinta magnitud que se han visto no solamente en el lugar sino también incendios cercanos una vivienda cercana recordemos por ejemplo acción del viento la masa de gases que también van transitando desde un sitio al otro que también pueden incorporarse por vía respiratoria la mente laboral también es bastante complicado muchas veces hemos encontrado a los playeros y más que nada aquellos individuos que tienen una actividad dentro de los garajes cerrados que tienen una concentración de monóxido importante y que a veces han venido a la consulta por otro tipo de causa entonces también en el ambiente laboral hay que pensarlo no solamente hay que pensar en el ambiente laboral en la gente que está en contacto directo con esto sino también hay que pensar que a veces los linderos o sea las viviendas cercanas también pueden llegar a producir monóxido que ingresa a nuestro domicilio por ejemplo algunas hormigoneras que están en las obras en construcción en continuo en continuo funcionamiento esos gases también pueden llegar a nuestro domicilio no es que vamos a perseguirnos por todos lados pero simplemente estamos hablando de la posibilidad de fuentes y entre otras los automotores habitáculos que permiten el ingreso de gases en ómnibus de larga distancia lo hemos visto hemos tratado pacientes viajando en los ómnibus que de repente empezaron a tener algún tipo de cuadro compatible con monóxido especialmente los que estaban sentados en el asiento trasero muy próximos al motor también hemos visto intoxicaciones y algunas fueron bastante conocidas hace muchos años en relación a la gente que tiene también algún tipo de problema con los gases producidos por el motor y que ingresan al vehículo al interior del vehículo vamos con la siguiente en relación a esto y estas cosas que ya hemos mencionado la llamita es azul de la hornalla sería lo ideal pero muchas veces también las salamandras los braceros son fuentes muy importantes de monóxido de carbón hay que tener mucho cuidado también con la colocación de las estufas y esto no voy a extenderme porque ya han sido muy claros los horadores anteriores y también puse ahí algo que se llama cloruro de metileno el cloruro de metileno es un hidrocarburo que puede estar presente en algunas lacas y barnices esto cuando especialmente se está trabajando en ambientes cerrados se puede inhalar y esto al inhalarse se transforma después por una cuestión metabólica en nuestro organismo en monóxido de carbón y puede llegar a ser una intoxicación grave también dentro de un ratito volvemos a retomar sigamos por favor bien lo que hemos visto la llama viva y por otro lado el humo y sigamos y en este caso nosotros sabemos que el humo te puede alertar pero cuando hay humo la visibilidad disminuye y cuando esta visibilidad disminuye ¿qué es lo que pasa? no podemos escaparnos del lugar lo que nos lleva un mayor tiempo de exposición no solamente al monóxido de carbono sino a toda una serie de productos tóxicos que se producen valga la redundancia en un incendio sigamos por favor uno tiene que pensar que hay una fase que es particulada y una fase gaseosa hay también bueno no puede hablar de vapor y otra serie de cosas más pero hay que pensar y tomemos por ejemplo de los gases perdón asfixiantes pusimos ahí el CO que es monóxido el CO2 que es anídrido carbónico o dióxido de carbono que se produce también cuando la combustión es completa o sea que se quema todo pero tiene un grave problema el monóxido de carbono para nuestro organismo estimula el centro respiratorio el centro respiratorio está en una estructura nerviosa que se llama bulbo más o menos la ubicaremos en la región de la nuca y ese bulbo al ser digamos estimulado por el monóxido de carbono produce un aumento de la frecuencia respiratoria imagínense estamos en un lugar a lo mejor cerrado que no podemos movilizarnos por el humo que hay y además algo está estimulando que yo respire más veces por minuto quiere decir que una gran cantidad de elementos que están allí tóxicos pueden ser incorporados fíjense por ejemplo donde aparece que hay gases que son o sustancias mejor dicho que son pocos solubles en agua hay una que es SH grupo sulfidrilo ya tuvimos hace poco tiempo atrás gente que falleció por ácido sulfídrico lamentablemente bastante común en los pozos ciegos tiene un olor característico realmente los que lo han percibido alguna vez no se lo olvidan jamás es un olor como dice textualmente a huevo podrido es así el fosgeno es otro gas que se produce en los incendios en general y tiene un problema bastante serio porque el fosgeno se llama oxicloruro de carbono tiene cloro y este cloro cuando ingresa a mis pulmones se junta químicamente con algunos hidrógenos que andan dando vueltas sabe lo que forma ácido clorhídrico piensa en la acción del ácido clorhídrico dentro del pulmón y podríamos hablar de toda una cantidad de sustancias que se producen cuando se calienta la mampostería los metales y no hablo más de la cablería que ahora vamos a retomar un poquito eso sigamos en común que es lo que van a producir una gran inflamación y mucha acumulación de líquido en vías aéreas superiores que puede llevar también a provocar esto dentro del pulmón y puede llegar a obstruir la vía aérea con lo que se dificulta más la respiración con lo que también va a traer lo que ahí figura como EAP que es edema agudo de pulmón bueno todo este tipo de cosas pueden ser como secuelas generales o sea sistémicas que pueden aparecer en el momento o en forma tardía por eso esto no se termina una intoxicación recuerden que puede tener secuelas inmediatas y tardías de muchos días de evolución sigamos hay un síndrome que aparece y muchas veces vemos por televisión ¿qué pasó? no es un poquito de humo el poquito de humo puede llegar a ser realmente fatal porque produce una lesión térmica de temperatura en la vía aérea con todo lo que esto significa puede producir asfixia monóxido puede haber cianuro también circulando que cuando hay una cantidad importante puede pasar lo que ocurrió en cromañón yo recuerdo muy bien el caso yo inclusive estuve transitoriamente a cargo de mi servicio en ese momento y la gente de la morgue nos comentó de la morgue judicial nos comentó que la causa de muerte principal inmediata había sido por cianuro y secundariamente bueno había gente que estaba intoxiada con monóxido pero el cianuro no te da tiempo prácticamente a hacer tratamiento puede haber en los incendios también lo que ya mencionamos recién ácido clorhídrico que va a dar en los pulmones una irritación importantísima que puede llegar a ser hasta incompatible con la vida pero por otro lado como hay muy poco oxígeno muy poca concentración de oxígeno en el ambiente también ese poquito oxígeno y con toda la cantidad de otras sustancias son las que nosotros respiramos y nos va a producir hipoxia o sea disminución de oxígeno sigamos ¿sabes que realmente el oxígeno es apasionante perdón el monóxido es apasionante la cantidad de cosas lesivas que hace nuestro organismo si uno se pone a pensar dentro del glóbulo rojo hay una proteína que se llama hemoglobina que se encarga de transportar el oxígeno y el anídrido carbónico como sustancia que podemos decir casi de desecho cuando yo tengo monóxido de carbono se une la hemoglobina y no permite que el oxígeno pueda ser transmitido transferido a los tejidos un tejido sin tejido me refiero a tejido nervioso me refiero a tejido renal que se lleva el 20% de todo el gasto de oxígeno que nosotros tenemos tejido cardíaco si no tenemos oxígeno esos tejidos se mueren como si esto fuera poco ¿qué otra cosa hace? se une a otra proteína que está en la masa muscular la mioglobina y esto va circulando por sangre y se deposita en el riñón y produce ira ira no es bronca ira es la insuficiencia renal aguda en cada una de nuestras células nosotros tenemos una estructura que es una maravilla es el pulmón y la usina de la célula eso se llama mitocondria y también ataca el monóxido no permite entonces que la célula respire y que produzca energía que es la necesaria para que hagamos todas nuestras funciones como si esto fuera poco podemos seguir que se forman radicales libres que ya hemos escuchado mucha bibliografía al respecto puede destruir a las neuronas que ya hicieron mención los oradores anteriores y decimos que hay muchas más cosas fíjense lo que decíamos cuando hay un cablecito que tiene una cobertura y esa cobertura nosotros podemos pensar que es la mielina la mielina es una estructura que me permite que el nervio no todos los nervios la tienen pero que el nervio pueda transmitir el impulso justamente el impulso nervioso para que nuestro organismo pueda realizar distintas funciones cuando el monóxido actúa también actúa sobre esa mielina ustedes habrán escuchado enfermedades tan terribles como la esclerosis múltiple que es una enfermedad desmielinizante no por monóxido por otra causa pero acá se comporta de una forma más o menos parecida fíjense que alcances tiene simplemente esta intoxicación sigamos hay muchos signos y síntomas que puede pensar alguien y tengo dolor de cabeza dolor de cabeza es frontal cefalea pulsátil como me late la cabeza me tomé algún analgésico y no me calmó tengo náuseas vómitos Mario cuidado porque las náuseas no son porque comiste la comida en mal estado los vómitos tampoco sino porque tenés HTE que es hipertensión endocraniana y tenés un cuadro de edema cerebral una de las formas de responder nuestro organismo cuando pasa eso es a través de un vómito que les aclaro generalmente es un vómito casi en chorro o sea que sale como si fuera despedido a veces no sé 50 centímetros un metro no es que alguien se lo puede contener así nomás cada vez que alguien tiene una hipoxia o sea una disminución de oxígeno en su sistema nervioso puede haber desde una conciencia disminuida que está en coma hasta una conciencia absolutamente normal hasta una conciencia absolutamente excitada irritabilidad excitación convulsiones pueden llegar a provocar esto después viene el cuadro sincopal me falta oxígeno me derrumbo me caigo y bueno queda acá la cosa no ustedes ven que dice extra piramidalismo ¿qué es esto? ustedes vieron muchas veces a un paciente con Parkinson bueno el paciente con Parkinson tiene una alteración en unas estructuras que están en la base del cerebro donde va a actuar también el monóxido ahí y que va a provocar un cuadro extra piramidal el paciente va a estar después rígido va a tener muchas veces dificultades para el habla para el movimiento en general y además toda una serie de cuestiones neurológicas las pupilas van a estar grandes mi driasis y no va a ver bien y puedo no tener especialmente si hay humo irritación en la vista vamos a la siguiente otras cosas más puede tener angina de pecho es un vaso espasmo es un espasmo realmente que se produce básicamente las arterias coronarias pero bueno esto da dolor puede tener infarto agudo de miocardio piensen que en nuestro organismo cada vez que entra monóxido y que hay poco oxígeno que trata de hacer nuestros vasos sanguíneos y tratan de agrandarse un poco para que haya más cantidad de sangre que pueda llegar a los tejidos que lo necesitan y también bombea con más cantidad de fuerza quiere decir que tiene hipotensión arterial se dilató el vaso y que además hace estimula a que la frecuencia cardíaca sea más rápida y esto se puede traducir muchas veces el paciente a veces dice tengo las pulsaciones altas tengo taquicardia y es cierto tengo palpitaciones las percibe y a veces hasta percibe arritmias cardíacas que puede llegar a ser inclusive fatales como si esto fuera poco ya sabemos que tiene una sensación de falta de aire de isnea sabemos que aumentó la frecuencia respiratoria hipernea se acumuló líquido en el pulmón edema del pulmón y todo eso puede estresar al pulmón de tal forma que lo lleva a una insuficiencia y a una depresión respiratoria sigamos hay cosas que siempre se decían hay el color de la piel si es rosado realmente yo he visto muy pocas pacientes muy pocas personas muy pocas pacientes con una coloración rosada realmente que vemos palidez y una leve y un color así medio azulado que es la cianosis puede en algunos casos aparecer un problema vascular periférico o sea ras de piel y que esto forma obesículas o ampollas pero piensen lo siguiente que además de todas las cosas que dijimos los pacientes tienen mucho decaimiento y cuando tiene decaimiento cuando uno está cansado ¿qué es lo que hace? y se va a acostar y se puede ir a acostar al lado justamente de la fuente por ejemplo de la estufa entonces va a descansar y lamentablemente va a llegar al descanso eterno y esto lo hemos visto bueno la insuficiencia renal que ya dijimos y ojo con la relajación de fílteres les cuento que he visto familias que decían pero como mi nene más chico yo le enseñé era el baño y todo y era se hizo encima relajó el fílteres y además se movió todo claro hizo una convulsión y no pudo controlar sus fílteres por una cuestión neurológica y por eso algunas otras cosas más que fueron interpretadas por la familia de otra manera continuemos ¿qué pasa si yo estoy en un ambiente donde hay mucha concentración de oxígeno? ya lo dijeron antes puede estar un minuto ahí esto se mide inclusive no sé se mide en una cosa que se llama PPM partes por millón no vamos a hablar de la parte técnica de eso pero cuando hay mucha cantidad y yo me meto en un ambiente y cuidado si yo soy el socorrista el bombero alguien de defensa civil el médico el familiar que entró corriendo porque vio que había gente su familia en el suelo cuidado porque hay que ventilar si uno no ventila también puede llegar a ser víctima inmediatamente por otro lado está el tiempo de exposición si la concentración no es tan alta pero estoy mucho tiempo y seguramente voy a sufrir una intoxicación mayor es lo mismo si yo tengo una actividad física en ese momento supónganse que bueno quiero bajar la pancita y me pongo a trabajar en un ambiente cerrado en mi casa y hago bicicleta y me pongo a trabajar en forma enérgica y bueno esta actividad física demanda oxígeno y si no lo tengo más lesiones todavía ¿qué son las morbilidades? la morbilidad es la capacidad que tiene un organismo cualquiera de enfermarse entonces cuando decimos que hay comorbilidades quiere decir que hay enfermedades que están presentes en el individuo que pueden agravar el cuadro un cardíaco un individuo con trastornos neurológicos un inmunodeprimido recuerden también y esto cuando lo digo mucha gente se asombra pero es así que todas aquellas personas que tienen trastornos metabólicos complejos también tienen fenómenos de inmunodepresión un diabético o alguien que tenga una artritis reumatoidea gente que también cuando tienen este tipo de intoxicaciones la pasan peor embarazo el feto tiene hemoglobina fetal no lo protege para nada al contrario y puede pasar el monóxido perfectamente bien a través de la placenta y una cosa importante hay gente que yo he visto con 14 o con 16% de monóxido lo que figura ahí COHB de carboxiomoglobina y este paciente estaba en coma y era gente joven sin antecedentes clínicos de ninguna índole y la mamá por ejemplo de este paciente con más o menos 45 o 50 años tenía 38% de carboxi y no tenía ningún síntoma ojo que a veces puede pasar que lo que encontramos en sangre no se correlaciona con el cuadro clínico pero no quiere decir por eso que no tenga algún daño ulterior cuidado con eso siempre tiene que haber un seguimiento de esto ¿cómo hacemos el diagnóstico? yo presumo esto a través del interrogatorio todo el cuadro clínico la fuente si esto es un cuadro grupal pero de certeza le sacamos un poquito de sangre y se hace en un aparato que se llama coxímetro y determina perfectamente bien la cantidad que tiene sigamos por favor hay muchas veces que nos equivocamos lo peor es que nos equivoquemos los médicos en la parte final dice intoxicaciones alimentarias claro si alguien viene con vómitos con dolor de cabeza ¿qué pensamos? como decía recién uno de los colegas una pataleta al hígado y bueno pero no es una pataleta al hígado nada que ver entonces ¿qué le decimos? por favor vaya a su casa está cansado bueno todo el trasquí que tuvo haga dieta vaya tolerando un poquito de agua cuando pueda tranquilo y descanse vaya hacia donde está la fuente así puede intoxicarse o morirse eso es terrible fíjense que si alguien está convulsivando puede pensar ser un epiléptico si tiene una masa tumoral o infecciosa en la cabeza es un proceso infeccioso si está excitado con las pupilas grandes si está convulsivando o está muy irritable con la frecuencia cardíaca alta ¿sabe la cantidad de veces que me dice te traje una cocaína una cocaína no me trajiste una persona que aparentemente consumió cocaína y no es un monóxido de carbono hay muchas cosas y otra es el ACV este ACV es una es uno diagnóstico diferencial es también importante para hacer continuemos ahí está ¿cómo los trato? básicamente hay muchas cosas para tratarlo todas las medidas de sostén que nosotros llamamos pero es el oxígeno dos tipos de oxígeno el oxígeno normobárico y el hiperobárico la primera es una bigotera la cánula de oxígeno la otra es una mascarita todo esto aporta muy poco oxígeno la otra que es muy importante es esa máscara con reservorio porque tiene un flujo que es unidireccional a través de una válvula entonces directamente me permite liberar todos aquellos gases que yo no los necesito e incorporar ¿sí? incorporar bastante todo aquello que sea oxígeno que sea oxígeno perdón es muy bueno y a veces cuando no tenemos otro recurso es excelente debiera estar por lo menos en todos los centros de salud ARM es la intubación para hacerle una conexión a un respirador ¿sí? esto ya es invasivo nada que ver con lo de arriba alcanza una que nosotros llamamos fracción inspirada de oxígeno de aproximadamente el 100% sigamos una de las cosas que uno puede hacer es enviar a alguien a cámara hiperbárica con las dificultades de las cámaras que tenemos ¿a quién mandaríamos? mandaríamos a la embarazada con cualquier síntoma perdón con cualquier valor si tiene síntoma a la embarazada que tiene 15% aunque no sienta nada a cualquier individuo que tenga valores iguales o mayores al 30% a cualquiera que tenga un cuadro neurológico que se continúe a pesar de la oxigenación al individuo que tuvo una intoxicación que le provocó nosotros los médicos usamos mucho el término de furia que le provocó algún tipo de arritmia cardíaca por ejemplo aquella persona que ha tenido pérdida de conciencia o que se encuentra en coma aquel que ha tenido cloruro de metileno como fuente que es lo que habíamos mencionado hace un rato es decir lo carburo que estaba en las lacas y barnices y además aquellos que tengan algunas alteraciones que nosotros llamamos acidosis metabólica elementos ácidos que están circulando en el sangre y pueden ser muy nocivos y esto es muy importante que ocurra estas sesiones en las primeras horas de ocurrir a la intoxicación sigamos por favor algunas que son mono y otras que son biplaza o multiplaza ¿por qué es importante la cámara hiperbárica? porque reduce la vida media que tiene el monóxido de carbono es de 320 minutos 5 horas y pico y la reduce a 23 minutos o sea que nos libera de ese monóxido de carbono que nosotros podemos tener dando vueltas en nuestro organismo además que favorece y evita una serie de lesiones que uno puede llegar a tener fíjense que uno puede tener inflamación en el nervio óptico puede tener este cuadro extra piramidal que parece un Parkinson puede tener alteraciones en la marcha muy importante que dan el síndrome cerebeloso convulsiones trastornos de memoria que pueden aparecer en las primeras horas infarto de neocardio arritmia cardíaca insuficiencia renal pero además puede aparecer en forma crónica algunos hablan que puede aparecer estos meses inclusive después de la aparente recuperación que es el daño neurológico tardío que se ven algunos pacientes y que se ven muchas de estas cosas por eso esto que es absolutamente evitable hay que pensar que nunca es el único tóxico en un incendio que si el paciente sigue en coma proveniente del incendio y sigue con arritmias graves entre otros cuadros hay que sospecharse a nudo que hay que pensar que hay muchos cuadros que pertenecen al síndrome de inhalación por humo básicamente por los elementos particulados y los gases irritantes que hay detectores de gas y de monóxido ya lo estuvieron explicando y que esto si no se hace prevención las intoxicaciones pueden ser fatales sigamos ya estamos terminando un aparatito detector en este caso para gas natural y para monóxido sigamos entonces por lo tanto haga revisar sus aparatos todos los de tiro balanceado también haga revisar por quién por alguien capacitado para esto alguien que realmente sepa y alguien que sea un gasista matriculado y que esté actualizada su matrícula no use reitero esto que ha dicho la higiene anterior que es importante no use hornallas ni horno para calefaccionarse ventile los ambientes los ventila inclusive cuando usted entra al dormitorio y si puede dormir sin estufa mejor y cuidado porque las secuelas son irreversibles el monóxido el monóxido de carbono no te va a dar una segunda oportunidad así que por lo tanto muchísimas gracias y a tener esto en cuenta muchas gracias Julio por concluir esta última parte del encuentro y de la charla vamos a abrir ahora un breve espacio de preguntas algunas ya fueron acá escritas en el chat así que leo y bueno entre ustedes nos dirán quién puede responder Jorge pregunta si con tiro balanceado casi por definición no toma ni pasa nada a la habitación si hay que tener por ejemplo una banderola abierta igual si Jorge quizás estás por acá y querés desmutearte o ampliar la pregunta sí estoy teóricamente uno no debería necesitar una ventilación adicional de un tiro balanceado pero me preocupa lo que dijo el doctor como que es igual necesario tener una ventana abierta a eso se refiere ¿no? exactamente bueno yo perdón es la interrupción siempre conviene tener una ventilación no es el único gas el monóxido no es el único gas que también se desprende de los elementos de calefacción o de los elementos que combustionan hay otros elementos más pero por lo tanto nosotros estamos ocupándonos en relación al monóxido de carbono y les reitero mucha gente por ahí dice ay pero ¿qué pasó? me quedé ¿será porque me quedé un rato más en la cama? tiene una cosa de decaimiento cuidado cuando tenés decaimiento dolor de cabeza salí rápido de ese lugar y consultalo porque puede llegar a ser un monóxido de carbono y esto lo hemos visto muchas veces e insistíle a quien te atiende porque muchas veces también y esto yo insisto mucho con los médicos ¿no? y hay que insistir que este tipo de cosas puede llegar a ser el preámbulo de algo mucho más importante ventilación sumamente importante revisar los aparatos como ya dijimos revisar como ya insistimos los tres oradores revisar también lo que signifique el tiro balanceado mucho cuidado con eso acá Julio una pregunta relacionada también a la ventilación que pregunta Soledad ¿las rejillas de ventilación se colocan por habitaciones o solo en la cocina? entiendo que se refiere a si tenemos que tener ventilación en otros ambientes aunque no esté exactamente ahí el aparato bueno yo eso se lo dejaría a mis colegas la ventilación que podemos hacer en un domicilio es la ventana y ojo con lo que voy a decir ahora cuidado que también hay gente que tiene una ventana que da a un corte de luz muy chiquito porque uno ve todas las construcciones habidas y por haber y yo que he hecho muchos domicilios en mi vida a veces me he quedado impresionado que la gente abre la ventana y ya tiene una pared pegada ahí esto hace que muchas veces por más que tengas tiro balanceado se abre la ventana también los gases pueden regresar si hay una buena ventilación en este caso una ventana alguien dijo una balderola un poquitito una puerta abierta esto puede llegar a salvarte la vida que no hay poco quizás Martín o Daniel quieren agregar algo podría agregar algo más que también es importantísimo cuidado cuando vamos de vacaciones a la costa y alquilamos un departamento a lo mejor que no es en la época de verano sino que vamos en invierno y resulta que nos metemos en un departamento llegamos de noche tarde y nos queremos pegar un baño o abrir o prender la estufa o la cocina y si tenemos un tiro balanceado que está obturado porque realmente es lo que pasa en esa zona nido de pájaros hojas que puedan llegar a tapar esa salida también es de riesgo mayor esto ha sucedido no pocas veces muchísimas veces y ocurre justamente en la época de invierno y en la costa donde familias enteras mueren por justamente no haber tenido esa precaución cuidado con los tiros balanceados si no están realmente limpios y por sobre todas las cosas si llego en ese lugar y a esa hora y prendo el estufo prendo el calefón abro ventanas me abrigo es nada más que eso perdón importantísimo lo que acabas de decir porque muchas veces inclusive hasta gente que ha vuelto a su casa después de vacaciones y después de vacaciones en alguna parte y ya directamente empieza a utilizar todos los equipos que tiene como si los hubiera basado el día anterior en perfecto estado hay que tener mucho cuidado con eso sí sí muy bueno ese aporte Martín creo que querías o te habías era justamente lo que estaban hablando acá mis compañeros que así como estamos acostumbrados ahora que está el aire acondicionado de moda ya hace un tiempo de darle un mantenimiento seguro para que el equipo funcione seguro para que nos dé las prestaciones que debe de dar ese equipo también tenemos que tener esos recaudos con este tipo de artefactos que no nos dan una segunda oportunidad como decía acá el doctor perfecto bueno continuando tenemos tenemos también dos manos levantadas Laura y Nicolás si querés que nos comenten la pregunta o la duda Laura ¿qué tal? buenas noches bueno ante todo muchas gracias muy buena charla a todos los disertantes una pregunta al doctor usted hablaba de que muchas veces se tarda en diferenciar en hacer un diagnóstico diferencial de un paciente que viene con síntomas de cualquier otra cosa y que terminan a lo último sospechando realmente que es una intoxicación por monóxido ¿se puede recurrir al oxímetro de pulso como para diagnosticar de manera más rápida o no no tiene nada que ver? no buena la pregunta el oxímetro lo de pulso te puede dar que tiene una concentración de oxígeno normal pero lo que pasa es que el tipo de hipoxia que produce hay distintos tipos de hipoxia no vamos a entrar en este detalle pero el tipo de hipoxia que produce no se registra viene poniéndole el aparatito en el dedo inclusive hay quienes le sacan una radiografía pero ve que tienen los pulmones bien yo le puse el oxímetro no es la única el único diagnóstico de certeza es sacarle sangre arterial o venosa no me importa llevarlo al aparato que les digo que en muchos lugares lamentablemente no hay inclusive yo trabajé muchísimos años en el hospital Fernández y tenemos que mandar al María Ferrer a veces a otros lugares a veces tenemos mandado al Posada para hacer la determinación del monóxido cuando necesitamos tener el diagnóstico obviamente que uno tiene que basarse en muchos otros parámetros por eso importa conocer el cuadro clínico y obviamente la fuente tratar de preguntar bien miren en un libro de medicina hace muchos años encontré una frase que me encantó y que puede ser aplicable a muchas actividades dice quien sabe preguntar sabe dos veces y esto es importante tomarse el tiempo y tratar de ver qué es lo que le está pasando al otro eso en todos los órdenes de la vida yo digo no bueno entonces acá te digo realmente el oxímetro no te va a servir para hacer el diagnóstico de monóxido muchas gracias Doc no al contrario Nicolás querés comentarnos tu pregunta qué tal buenas noches con permiso bueno primero gracias nuevamente por todos estos conceptos interesantes yo les hablo de Mar del Plata Mar del Plata trabajo en la dirección de defensa civil estoy a cargo de capacitaciones y trabajamos ya hace varios años la prevención de intoxicaciones con monóxido porque tenemos la población estadísticamente la población mayor de adultos mayores en nuestra ciudad tenemos muchas personas mayores que son más vulnerables tengo entendido doctor no sé si lo dijo en algún momento pero tengo entendido que los adultos mayores tienen más vulnerabilidad en el sentido igual que los bebés y bueno las embarazadas como mencionó le quería hacer algunas consultas primero esto que mencionaba hace un rato Daniel de que nosotros en Mar del Plata tenemos muchos departamentos que fueron pensados para el verano porque se piensa que Mar del Plata es una ciudad de playa todo el año entonces la gente viene a Mar del Plata a buscar calor y tenemos mucho frío en este momento creo que están haciendo 5 grados y los departamentos esos fueron diseñados en los años 60 para venir a pasar el verano luego en el paso del tiempo ese departamento se empezó a aprovechar para alquilárselo a estudiantes que tenemos mucha cantidad de estudiantes universitarios y esos estudiantes por desconocimiento por un montón de cuestiones se calefaccionan como pueden porque el frío es cruel entonces cuando tenemos frío nos calefaccionamos como podemos tuvimos un caso que fue una bisagra en la historia de Mar del Plata en el año 2021 de 3 estudiantes de La Pampa que fallecieron por monóxido de carbono porque se calefaccionaron con una cocina y la verdad que a partir de ese momento con más énfasis empezamos a trabajar esto de la prevención no distingue clases sociales el monóxido de carbono hace una semana se intoxicó a Cámara del Plata una familia en una casa de 4 plantas una casa enorme en la que pude ir por mi trabajo y tenían una caldera con un desperfecto la caldera es uno de los sistemas más caros para calefaccionar en una vivienda y tenían una caldera con un desperfecto y se intoxicaron los 5 integrantes por suerte no falleció ninguno las dos niñas menores estuvieron en la Cámara Hiperválida como quería aportar esto que me parece estoy convencido y la verdad que agradezco este encuentro porque la forma es la prevención es solamente prevenir no es tan difícil observar las ventilaciones observar el color de la llama en el caso que sea gas el combustible porque también tenemos muchas familias que se calefaccionan con madera con leña con la salamandra los hogares con los braseros y demás entonces quería agradecer este encuentro porque tiene mucho que ver con el trabajo que venimos haciendo a Cámara del Plata la verdad que celebro que nos encontremos para hablar de estas cosas aprendí un montón a pesar de que hablo todos los días de esto aprendí un montón y les agradezco mucho por último me preocupa que el doctor esté tan abrigado eso hace me hace pensar en esto que decía usted no necesitamos estar con la casa a 30 grados y debemos ser un poco más conscientes no solo del punto de vista de las intoxicaciones sino también del cuidado de nuestros recursos así que yo les agradezco y celebro este encuentro bueno lindísimo el aporte que hiciste te cuento por qué estoy abrigado porque yo habitualmente uso lo mínimo tengo la calefacción y bueno y ahora en este momento estoy en un ambiente que no es tan grande será más o menos el 5x4 pero bueno no tengo calefacción en este momento conmigo entonces de repente bueno cubrirse un poco no viene mal además que siempre hay alguna ventanita abierta alguna cosa pero bueno es así bueno continuando muy importante sí perdón perdón no no quise interrumpirlo Julio por favor quería quizás unificar algunas de las preguntas que quedan en el chat porque veo que se vinculan al mismo tema al de la ventilación preguntan por ejemplo qué es suficiente cuando abrimos una ventana o una puerta si tiene que haber más de una ventilación esto que comentabas hoy es sí o sí necesario que haya una puerta y una ventana o dos ventanas en el caso de rejas en las paredes sirven igual serían para eso específicamente las ventilaciones tipo reja bueno son un poco de ese estilo siguiendo el hilo acá hay otra pregunta quizás un poco más diferente si el carbón también despide monóxido de carbono si haces un asado el monóxido puede quedar en la carne bueno eso es un poco perdón si me permitís yo le pediría a mis compañeros que ellos hablaron un poquito las primeras partes de las preguntas si les cuento hemos tenido muchos asadores intoxicados con monóxido de carbono ya alguna referencia hicieron ellos antes inclusive un buen asador casi siempre se toma un poquito de vino sin llegar a embriagarse pero bueno un poquito de vino por ahí no está mal el tema es que muchas veces nos han traído pacientes que pensaban que estaban alcoholizados pero tenían habían perdido la conciencia por el monóxido y cuando te pasa de que de repente estás en un lugar abierto es una historia pero si empezó a llover algo por el estilo muchas veces se desplaza todo o se cubre todo eso para evitar justamente que se estropee el asado el monóxido no se pega a ninguna parte más que a nuestro propio organismo y obviamente al organismo de los animales que también se mueren por esto y los casos índices son muchas veces los que tienen menor volumen incorporar pajaritos por ejemplo pero el hecho está en que es importantísimo tener en cuenta que cuando pasó el famoso caso cromañón acá en nuestra ciudad había gente que mucha información errónea que te determinen monóxido en orina no se determina solamente en sangre ¿está bien? entonces tampoco lo vas a encontrar en la carne ni en ningún otro producto de eso en ese sentido quedate tranquilo y si te comés hay un pedacito de carbón que cayó ahí tampoco va a ocurrir nada relacionado con el monóxido de carbón de las ventilaciones tener dos rejillas sería una a nivel del piso casi y la otra a nivel superior para que justamente haga ese efecto de convección del aire eso quería acotarlo para la pregunta que habían hecho en el chat una cosa una cosa importante Martín creo que nosotros digamos por el tipo de trabajo que hacemos nos hemos encontrado muchas veces esas rejillas muchas veces la tapan le ponen un plástico porque ahí le entra el chiflete dice la gente claro sí sí justamente entonces también terminan con situaciones graves y hemos ido a lugares y nos hemos encontrado con lo peor de lo peor que es la muerte de una persona por eso o sea es muy importante la circulación del aire también Daniel lo que pasaba es que la mantención de esa rejilla porque muchas veces justamente por la recirculación del aire se va obstruyendo con pequeñas pelusas y pequeñas cosas que uno dice no está obstruida pero en realidad el conducto está obstruido entonces también se necesita una limpieza periódica para que no pase esto también miren yo siempre cuando doy digamos una charla sobre esto le pregunto a la gente si no la heladera no me hace hielo yo llamo al técnico para que la venga a arreglar porque no no me está enfriando el calefón ¿cuántas veces llamamos a alguien para que viniera a ver el calefón que no me estaba calentando como tenía que calentarme? ahí tenemos una algo para hacer porque realmente el técnico digamos el gasista matriculado para un calefón a veces ni siquiera lo llamamos esperamos que el calefón le llegue a las últimas para empezar a trabajar sobre ello pero si la heladera que nos va a echar a perder la comida entonces estas son dos cosas muy importantes para tenerlas en cuenta bueno estamos muy bien de tiempos en el chat creo que no quedan muchas más preguntas cualquier cosa pueden levantar la mano y mientras tanto quería yo hacer una consulta con respecto a los otros aparatos quizás como hablábamos recién de la estufa leña o los aires no queda más que el control por alguien matriculado entiendo en esos casos que quizás no tenemos esta posibilidad de ver el color de la llama ¿no es cierto? pasa un poco por el cuidado en el mantenimiento no más y yo lo que quería no sé si después Daniel quiere decir algo o el doc yo lo que hablaba es que al principio normalmente cuando entramos a un lugar para habilitar el gas o lo que queramos o sea si queremos habilitar el gas en un domicilio si está normalizado y reglamentado de tener un artefacto que es lo que pide tanto metrogas como gas natural en provincia y van a pedir las ventilaciones necesarias con respecto a ese artefacto pero después uno después sigue instalando cosas que lo hace por motus propio o porque se da maña o porque piensa que sabe y sin querer justamente hace esto de que por ahí instalar mal una estufa no tener la ventilación necesaria para ese ambiente y todas esas cosas por ahí en el tiempo van sumando cosas que perjudican ese buen funcionamiento del artefacto y bueno termina pasando lo que no queremos que pase y para completar lo que está diciendo Martín esto que decía muchas veces nos hemos encontrado con estufas entre medio de un pasillo entre habitación y habitación porque claro utilizamos esa estufa para calentar las dos habitaciones es lo que nos dice la gente pero estamos utilizando una estufa que no está condicionada para ese lugar porque no es ni tiro balanceado porque resulta que es más importante mantener las habitaciones calientes entonces esto es lo que tenemos que cambiar empezar a darnos cuenta que cada uno de esos movimientos que hacemos para este tipo de artefacto para este tipo de alimento que es tan peligroso tenemos que empezar a pensarlo un poco más percepción del riesgo empezar a trabajar con eso empezar a percibir lo que realmente me puede traer problemas disculpen si una cosa que no dijimos Daniel que lo teníamos en la presentación y lo pasamos por alto y no deja de ser como un llamador como para que tengamos un poquito más de justamente de la percepción del riesgo es que son casi 200 muertes al año que afecta este tipo de accidentes la verdad que es un índice bastante elevado en el año que vivimos en la etapa de nuestra tecnología que siga habiendo este tipo de muertes la verdad que es un poco responsabilidad nuestra no estar justamente en la parte de prevención constante para que a ninguno le pase o cada vez le pase menos pero 200 personas al año es un número bastante preocupante en el momento de la tecnología que hoy en día existe vos sabés Martín que marcaste algo importante que es la gente que fallece pero también está un problema complicado es la cantidad de gente que queda con secuelas alguna de las secuelas yo he visto alguna gente con secuelas neurológicas de por vida y especialmente cuando la expectativa de vida es muy grande cuando hemos visto chicos o adolescentes bueno mucho peor entonces toda esa serie de secuelas que a veces a uno le llaman tanto la atención y que se producen reitero muchos días después de la aparente mejoría o inclusive hasta del alta por eso nosotros los pacientes siempre los hacíamos seguir por neurología por oftalmo por el problema de la inflamación del nervio óptico la neuritis óptica y por cardiología por lo menos esas tres si estaban y muchas veces bueno intervenía en neumonología y otras especialidades más y muchas veces también aunque parezca mentira intervenía en salud mental porque es también un trauma importante que le queda a la gente cuando tiene una intoxicación grave no es una intoxicación menor es algo que habría que insistir muchísimo más e inclusive sobre todo las campañas de prevención para que no sean espasmódicas como muchas campañas y que de repente se hace esta semana y después nada más no hay que estar muy encima de esto y lamentablemente todo el año bueno muchas gracias para ir culminando una última pregunta también de mi propio interés quería ver si Daniel podías repetir algo que habías mencionado hoy al inicio sobre los efectos que en algo de un minuto pueden causar en el cuerpo y algo que había hablado más Julio si no me equivoco esto de los primeros auxilios al encontrar una persona en estado de intoxicación además de ventilar o retirarla de ese lugar ¿hay algo que podamos hacer en ese momento como primer auxilio previamente dicho al cuerpo? Bueno yo te voy a te voy a contestar después el doctor me imagino que va a tener otras cosas para decirte yo te voy a decir exactamente lo que sucede porque cuando uno llega a un lugar donde ha habido una persona que ha sido intoxicada por monóxido de carbono y esto Martín creo que también lo conoce siempre queda con la mano extendida hacia la puerta fíjense la velocidad que tiene todo esto que queda o extendida hacia la ventana o sea lo último que quisieron hacer es salir del lugar ni siquiera pudieron levantarse para salir al lugar por eso digo que es tan importante la velocidad que tiene esto como para nosotros darnos cuenta de que es algo que realmente tenemos que empezar a comprender o sea no hay tiempo ni de eso por eso digo un minuto y medio pero eso es una característica que le quiero dar un tiempo pero el tiempo es muy muy corto y bueno el doctor puede avanzar sobre todo esto pero creo que es así Mirá es tan interesante lo que decís que inclusive yo recuerdo el caso de una familia que estaba comiendo y se murieron mientras comían y algunos tenían la cabeza en el plato de comida o sea que por lo tanto esta es la posición a veces que quieren auxiliarse cuando ven que les pasa algo esta situación de querer abrir una ventana a la puerta pedir auxilio lo que sea muchas veces es justamente lo que los socorristas no importa si bomberos defensa civil médicos o las personas que han llegado hasta ahí es como encuentra la gente la velocidad de intoxicación en los cuadros graves realmente es inmensamente rápida y no da como decir no te da una segunda oportunidad esto es una cosa real y de hecho hay muchas también muchos casos que ahí justamente comentaba Daniel pero gente bañándose que ha quedado tendido en la bañera bueno durmiendo es por ahí lo más lo más común que solemos tener porque uno se va a dormir y ya no se despierta pero si es un poco lo que te decía doctor si 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 mirá nos pasó inclusive de ver de un departamentito que tenía creo que 12 o 15 metros cuadrados una cosa pero ínfima no y tenían no tenían el calefón adentro del baño pero tenían un calefón acá que después vimos que estaba combustionando mal y el señor este que vivía ahí bueno solamente entró a bañarse pero era como si todo fuera el mismo ambiente porque era tan tan pequeño todo bueno no tenía adecuada ventilación para nada nada por el estilo y justamente lo encontraron en coma y fue mal diagnosticado como un ACV porque era un paciente que tendría unos 50 y pico de años bueno también la familia dijo que era hipertenso y una serie de cosas y yo fue la primera vez que vi que un ACV se curaba con oxígeno solamente entonces dice no puede ser hubo un error diagnóstico ahí que esto es una cosa grave que no debiera ocurrir muy bien le doy la palabra a Jorge y luego a Ana que tienen acá dos preguntas más como para concluir si yo soy administrador de consorcio y en los cursos de actualización Metrogas está haciendo una campaña explicando como la tarifa promedio se multiplica por tres respecto al año pasado sin subsidio si uno no hace el mantenimiento de los equipos no solo se está exponiendo un riesgo sino que está pagando mucho más porque la combustión incompleta significa que para el mismo nivel de calor tienen que consumir mucho más gas de cual parte se está desaprovechando justamente por esa combustión incompleta están haciendo una campaña muy interesante y la están haciendo sobre los administradores de consorcio en los cursos de actualización en todo Buenos Aires no sé si esto pasa en otras partes del país pero es algo razonablemente recomendable que la gente se dé cuenta que si bien no hay plata gastar o traer un técnico calificado te ahorra el consumo de gas porque estás desperdiciando el gas que no se está consumiendo correctamente ese comentario no más algo para terminar porque me parece importante si yo vivo en un edificio donde hay una situación donde hay pérdida de gas por favor llamen a Metro Gas se sabe de que van a clausurar todo el gas para todo el edificio pero es más importante solucionar ese escape de gas que no pensar de que me voy a quedar sin gas porque el vecino tiene algo roto esto es vivir en convivencia convivir con el otro saber de que si el peligro nos va a golpear a todos si hay una explosión de gas ese edificio desaparece acuérdense Rosario entonces si hay un olor a gas en el edificio llamen a Metro Gas no llamen a ningún matriculado sino a Metro Gas porque hay que hacer las reparaciones que sean necesarias para el peligro que trae este elemento así que nada más que eso Ana si estás por ahí aún estás muteada a ver ahí estás no te escuchamos igualmente ¿quieres escribir si no tu pregunta yo puedo leerla no hay problema trato de escribirla porque no ahí estás ahí estás ¿cómo están? buenas noches yo soy este referente de infraestructura de uno de los edificios del Ministerio de Ciencia y Tecnología el que ahora es agencia hace más o menos un mes se incendió el tercer piso se incendió una UPS este de un tercer piso fue un principio de incendio pero vigilancia abrió las puertas y descargó tres extintores por supuesto ellos nos dieron 48 horas jefatura de gabinete nos dio 48 horas para volver pero presenté un informe que 48 horas para esa carga no era este no era recomendable que 400 personas volvieran al lugar hicimos un informe toxicológico nos dieron unas recomendaciones hicimos las recomendaciones que nos que nos dieron y ahora si bien la medición nos dio bien el olor es realmente todavía insoportable una de las preguntas es la medición nos dio bien e igualmente hay olor que haya olor porque puede no haber olor y ser este tóxico por supuesto pero el olor también es un sinónimo de toxicidad esa es una primera pregunta y la segunda pregunta cuando me sentí mal fui a la anchorena hacerme ver y sí me me pusieron en el dedo un este un no sé cómo se llama exactamente el que oxímetro de pulso exacto de pulso una radiografía y me mandaron a mi casa y pasó todavía un mes y sigo con dolores de cabeza pero bueno estuve expuesta ese día y toda la semana siguiente así que no hicieron nada de lo que acabo de escuchar que deberían haber hecho la pregunta era si el olor después de un mes sigue siendo tóxico aunque los exámenes toxicológicos que nosotros hicimos nos dieran correctos o dentro del rango óptimo para que vuelvan a sus puestos de trabajo no debiera ser es decir el olor de ciertos productos no son índice directo de cuadro tóxico está bien inclusive hasta el mismo gas natural le agregan un derivado azufrado que se llama mercaptano para que pueda ser percibido por nosotros porque tampoco tiene olor y si no sería un verdadero desastre sugerencia personal yo te diría que en todo caso ante esa persistencia que vos decís bueno sería conveniente que te estudiaran un poquito mejor y yo no soy no es que sea fanático de lo que fue mi hospital durante muchos años pero el hospital Fernández funciona un servicio de toxicología que tiene atención al público tiene obviamente guardia pero solamente para la surgencia 24 horas tiene sala de internación y tiene además consultorio externo o sea que bien se podría hacer una consulta allí para ver qué es definitiva lo que te pasó qué cosas te pudieron haber encontrado en en el sanatorio donde vos te atendiste y bueno me dijiste una placa de tórax y que a veces puede no evidenciar nada en particular y además de eso ya hablamos del oxímetro de pulso que para el caso el monóxido no tiene relevancia ya tendríamos que tener una depresión respiratoria para que directamente bueno no haría diagnóstico de monóxido sino de la depresión respiratoria está bien en forma indirecta hasta no se puede hacer un tipo de diagnóstico diagnóstico de certeza en ese momento es sangre arterial o venosa llevado a un aparato que se llama coxímetro que está en el laboratorio y en pocos minutos se ve qué tipo si hay monóxido en sangre o hay azufre en sangre se llama sulfo hemoglobina u otra cosa que se llama metamoglobina son las tres hemoglobinas que registran que son las tres que pueden estar afectadas bien así que y la vuelta de la presencialidad si los estudios si el informe toxicológico nos dio bien no habría ningún problema si el informe nos da a mí me gusta perdóname a mí no me gusta opinar a la ligera porque no sé cuál es el ambiente no sé cuáles son las personas que que trabajan allí qué características tienen por eso te digo hay que hacer una consulta más más precisa ¿está bien? por eso te te oriento en ese sentido excelente gracias porque inclusive te cuento también en el servicio hay gente que maneja la parte de toxicología ambiental exacto gracias doctor no al contrario bueno acá me atrevo a responder la soledad que pregunta si es policía y llega al domicilio para auxiliar a los intoxicados que debe hacer repasando lo que ya hablamos ventilar el espacio y retirar a las víctimas de ese lugar como un primer auxilio hasta tener un refuerzo en esa asistencia ¿verdad? bueno de esta manera creo que damos por concluido este gran encuentro muy productivo y le paso la palabra a Andrea Fornillo presidente del comité de servicio a la comunidad para dar cierre a esta charla muchas gracias abril bueno en nombre de nuestra gobernadora del distrito 4895 Judith Figueroa que estuvo presente en parte de la charla y por temas de agenda se tuvo que retirar quiero dejar el mensaje en primer lugar agradecerle infinitamente a los tres oradores Julio Daniel y Martín por la impecable excelente y tan efectiva y práctica disertación realmente nos han dejado muchísimos conceptos muy claros muy prácticos y precisos para tener en cuenta para reflexionar para tomar conciencia y sobre todo para prevenir ante este tema tan actual y real que bueno que sucede día a día así que infinitas gracias Julio Daniel y Martín por otra parte quiero agradecer a los dos clubes anfitriones La Boca y Barracas y Don Torcuato por justamente haber tomado la aposta en esta charla a todo el subcomité de emergencias y también ahora cuando termine le voy a dejar un minuto a Jorge Páez que es integrante del subcomité de emergencias que es quien propuso al subcomité y al comité de servicios de la comunidad tratar este tema tan relevante agradecerles por la propuesta y a todos los rotarios presentes de nuestro distrito 4895 del distrito vecino y público en general realmente una charla una tarde ya casi noche más que interesante y productiva por mi parte buenas noches y le dejo un minuto a Jorge que también nos quiere dejar su mensaje de cierre si me permiten Andrea perdón si quieren prender sus cámaras mientras Jorge nos despide yo voy sacando una foto y recordar que la grabación de esta charla va a ser subida a la página de YouTube del distrito 4895 y me olvidaba antes de Jorge también agradecerle a Abril porque realmente ha sido una excelente conductora y bueno siempre está dispuesta a ayudarnos y acompañarnos en este tipo de eventos Abril es Rotaractiana de Rotaract San Antonio de Areco gracias Abril un placer Jorge bueno yo no tengo nada más que agradecerles a todos empezando por el equipo distrital Andrea Abril Marcela Alejandra realmente esto como decimos siempre es un trabajo en equipo sin ellos esto no se pudiese haber llevado adelante por otro lado quiero agradecerles a Martín a Daniel al doctor a Fundartox y a Global que realmente se prestaron y colaboraron en armado esto cuando se los convocó y realmente en ningún momento pusieron ningún tipo de reparo y a Camila que es un poco la que la volví loca y le taladré la cabeza que forma parte de Fundartox que nos permitió tener esta noche al doctor Julio Garay de mi parte nada más gracias a los alumnos que nos están acompañando gracias a todos los conocidos amigos alumnos también gracias a Ana Rodríguez también por participar en este evento y bueno realmente ha sido una alegría se extendió más de lo debido o la charla y yo le pido disculpas a todos los que hemos robado más del tiempo necesario te dejo por último las palabras a vos Andrea Alejandra y Marcela yo no tengo nada más que decir nada más que gracias buenas noches bueno vamos con Abril Abril adelante bueno reiterar nuestro agradecimiento a los presentes principalmente a los oradores y a los clubes que han tenido esta iniciativa esperamos que pueda multiplicarse y generarse algo más periódico en la prevención y capacitación de estos temas que por lo que entendimos requieren de un mantenimiento y una atención durante todo el año no solo en el invierno así que bueno que nosotros también podamos ser en nuestros entornos transmisores de todos estos conocimientos que adquirimos hoy acá que tengan muy buenas noches y bueno ojalá nos encontremos pronto gracias gracias a todos y bueno muchas gracias a disposición gracias gracias doctor gracias 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 acá hay una más levantada gracias por todo muy buena charla muy buena muy fructífera gracias